Hola, en este vídeo te voy a explicar de forma muy sencilla cómo quitarle el fondo a una imagen para poder utilizar un logo sin el fondo blanco o cualquier otra imagen que le quieras quitar el fondo para utilizarlo como si fuese una imagen con fondo transparente. Para ello vamos a utilizar una aplicación online que está en la web remove.vg, remove.vg, como ven en la parte superior de la pantalla. Una vez estemos en la web simplemente le tenemos que dar a upload image, subir imagen, elegimos la imagen a la que le queramos quitar el fondo que tengamos guardado a nuestro ordenador, le damos a abrir y ven que de forma automática ya nos ha quitado el fondo blanco que tenía. Esta herramienta es freemium, es decir, tiene unas opciones gratuitas y luego unas opciones avanzadas de pago. Eso lo podemos ver aquí. Nos ofrece una opción de descarga de una imagen en un tamaño de una resolución menor, en este caso 645 x 387, y luego una imagen en HD de un tamaño mayor, la imagen completa, la imagen real original sin reducir en el tamaño, que es de 900 x 540. En el caso de la imagen grande, la completa, nos va a pedir un crédito, es decir, que nos creemos un registro. Pero sin embargo nos permite descargarnos de manera gratuita la opción de menor resolución, que en la mayoría de los casos es una resolución suficiente para poder trabajar. Una vez hemos descargado la imagen con el fondo quitado ya en nuestro ordenador, la podemos abrir. Vemos que efectivamente hemos retirado el fondo blanco de nuestra imagen y que el recorte es bastante bueno. De hecho ahora cuando arrastro la imagen a una herramienta de edición de foto, ya no tiene el fondo blanco. Espero que les haya resultado de interés. Un saludo.